Una vez con el avance de la tecnología, las reparaciones de los dispositivos móviles son más complicadas. Si anteriormente la mayoría de los conectores de carga eran micro-USB, hoy en día son cada vez más frecuentes los conectores tipo C. En la clase de hoy, os enseñamos cómo reemplazar el conector de carga tipo C de un dispositivo Samsung. Utilizaremos como ejemplo el Samsung Galaxy S9. Después del proceso de desmontaje, sujetamos el flex de carga a la mesa utilizando cinta Capton. Aplicamos flux de la marca Amtech alrededor del conector. Con la ayuda de una pinza y una estación de aire caliente, aplicamos 380 grados Celsius y 50% de aire hasta levantar el conector. Con un bastoncillo de algodón, limpiamos la superficie con alcohol isopropílico. Con el final de blocciones el efecto incierto. Comparo. Continuamos. Comparo. Procedemos a aplicar flux y con la ayuda de una malla desoldadora, limpiamos el flex. Podemos observar que este conector tipo C tiene 26 patas. El flex debe de quedar perfectamente limpio. Aplicamos flux y procedemos a estañar las pistas. El flex debe de quedar perfectamente limpio. El flex debe de quedar perfectamente limpio. El flex debe de quedar perfectamente limpio. Nuestra recomendación es de estañar también el conector que vamos a utilizar. ¿Verdad? 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 en su posición. Lo apretamos con una pinza y aplicamos un poco de calor para que se fije. Damos la vuelta al flex de carga y aplicamos calor por otra parte presionando con una pinza. Lo apretamos con un poco de calor. 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 Lo apretamos con un poco de calor.